El día de hoy desde la ciudad de La Paz descubriremos un nuevo sitio. En esta ocasión estamos desde la calle Jaén, un sitio que tiene mucho que contar tanto del pasado como de su presente. Veamos qué tal. La calle Jaén, a pesar de ser un sitio de limitado espacio físico, cuenta con una amplia variedad de locales comerciales, como bares, restaurantes, agencias de viaje y cinco museos de diferentes temáticas repartidos a lo largo de esta pequeña calle. La calle Jaén, en el pasado, era visitada frecuentemente por muchos espíritus. Entonces sus habitantes tomaron una decisión, que fue poner una cruz verde, colocar una cruz verde a la entrada de la calle y así espantar a los espíritus. Y bueno, según cuenta la leyenda, lograron espantarlos. Sin embargo, todavía llegan los espíritus según las personas con las que hemos conversado aquí en la tarde de hoy. A pesar de que la calle es netamente cultural y turística, tienen cositas para que los perros tomen agua o gatos, o bueno, no sé, lo que sea que pase por aquí. Esta enigmática calle mide aproximadamente 100 metros, que van desde la calle Indaburo a la calle Sucre y data del siglo XVI, en aquellos eran tiempos coloniales y tiene características de las calles españolas, como el empedrado hecho con piedritas de colores. Y bueno, con un mate de coca despedimos este segmento, este episodio de Enruta desde la calle Jaén, en La Paz. Es muy interesante cómo ha cambiado la historia del pasado a lo que realmente es ahora la calle Jaén. Y bueno, no olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse a este, su canal de YouTube. Saludos. Gracias por ver el video.